¡Vamos! ¡Vamos! Se entrega el alma, con la dulce y total, renunciación, y cuando ese milagro realiza, el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan, en el corazón. ¡Vamos! Nada más, se entrega el alma, con la dulce y total, renunciación. Y cuando ese milagro realiza, el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan, en el corazón. ¡Vamos! 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 Gracias.